Al anterior noticias anime no le fue muy bien, y la verdad me bajoneé un poco, tendré que buscar noticias más interesantes o simplemente dejar de ver los números, porque eso me estresa. En fin, cosas mías, mejor empecemos. Durante el programa especial Paka Live TV Vol. 1, que se realizó para conmemorar la emisión del episodio final del anime Uma Young, se reveló que la adaptación al anime del proyecto multimedia de SEA Games Uma Musume Pretty Derby tendrá una segunda temporada. El estreno ha sido programado para el 2021. Una filtración confirmó que el anime original Hanyo no Yashahime, la secuela del anime Inuyasha, tendrá una duración total de 24 episodios. El comunicado no confirmó si la emisión será consecutiva. La plataforma de streaming Animo Negai anunció el primer título que será añadido de forma oficial a su catálogo durante el lanzamiento de su prueba beta el próximo 15 de octubre en Latinoamérica. Este título es la adaptación al anime de la novela web Registro de Criaturas Fantásticas, conocido también como Iyou Seibutsu Kenbun Roku en japonés. Sinopsis Yojihito es un hombre de 23 años que no tiene ni trabajo ni pareja. Para llegar a fin de mes con suficiente dinero para sobrevivir, alquila una de las habitaciones de su casa. Mientras le muestra a Lily, su primera inquilina, los alrededores de la casa, de repente es atacada por un vampiro llamado Vivian. Y él se da cuenta de que Lily en realidad es una mujer lobo. En el sitio oficial para la nueva adaptación al anime del manga Shaman King, se reveló el primer video promocional del proyecto. El video reveló el elenco de voces y el equipo de producción. La serie tiene su estreno programado para el mes de abril de 2021, y su anuncio oficial aseguró que cubrirá la totalidad del manga original. Tras la filtración obtenida de la próxima programación de la televisora NHK, se reveló que la temporada final para la adaptación al anime de Shinjeki no Kyojin, se estrenará el próximo lunes 7 de diciembre. Otro ladrón de ropa interior ha sido arrestado por las autoridades en Japón. Aunque este particular sujeto no siguió la particular ruta de robar las pansus de los senderos. En cambio, Kentaro Fuda, de 35 años, optó por robar la ropa interior de las mujeres mientras aún la estaban usando. Menos de un año hizo falta para que la productora total media, Agenchi, anunciara que el lanzamiento de una película no porque parodia a la exitosa serie Kimetsu no Yaiba. La película se llama Kimetsu no Gomeko Mugen Hasha, y tiene una duración de 2 horas con 10 minutos, aproximadamente. Estas producciones son conocidas con las siglas de Jap, Japanese Adult Video. Finalmente, la película está disponible en el sitio web del distribuidor X-Krim, con la calidad estándar a un precio de 1980 yenes, aproximadamente unos 19 dólares, y la calidad Ultra HD a un precio de 2980 yenes, aproximadamente 27 dólares. Si alguien la tiene, pues pasa en el celda. Y sí, ya sé que hay varias películas H de Kimetsu no Yaiba, pero digamos que esta es la que tiene más presupuesto. La adaptación al anime del manga Ore Gairu se convirtió en tendencia en Twitter Japón, con el estreno del episodio 12 y final de la tercera temporada. De hecho, el escritor de la novela ligera no pudo evitar emocionarse y compartió en su cuenta personal de Twitter una captura de pantalla donde se ve que su obra está en el top 1 de tendencias. Además, no solo fue tendencia en Japón, sino que aquí en Perú igual, y de seguro en la mayoría de Latinoamérica también. El director del anime Kanoyo Okarishimasu, Kazuomi Koga, compartió en su cuenta de Twitter personal que la serie ha superado las cifras de las 100 millones de reproducciones en China. Este es un gran logro, en especial porque Kanoyo Okarishimasu es distribuido en exclusiva para la plataforma Akfun. Al parecer, Kanoyo, a nivel mundial, ha sido recibido con un gran apoyo de la comunidad, ya que en Japón se posiciona como uno de los animes más vistos de la temporada, y también en Occidente es considerado como uno de los más populares del momento. El anime Sword Art Online Alicization War of Underworld acaba de finalizar su transmisión y se convirtió en uno de los animes más populares del momento en Occidente y Japón, aunque en China parece que no le ha ido muy bien. La segunda parte de Alicization War of Underworld ha obtenido una calificación muy baja en la plataforma de streaming más importante de China, Bilibili. Para ponerlos en contexto, la segunda temporada de ReZero tiene una calificación de 9.8, mientras que Alicization War of Underworld ha obtenido una calificación de 4.8. Un usuario de Twitter compartió en la red social un video que capta el momento exacto en que la estatua Gundam de tamaño real se mueve debido a una prueba, mostrando los movimientos que es capaz de realizar, como sentarse, dar pasos y agacharse. Dokkyu HX Eros ha hecho uso de YouTubers para ayudar a promover la serie, ya que la encantadora Kumakukin ha preparado un plato especial. La encantadora mujer se ha dado cuenta del poder del atractivo mientras se asegura de tener el pecho enmarcado en todo momento. Se puede ver a Kumakukin con una camisa del anime Dokkyu HX Eros, mientras proporciona instrucciones sobre cómo hacer mochi de leche de soya. La cuenta oficial de Twitter de Dokkyu HX Eros ayudó a informar a los fanáticos del video y confiaba en que quienes lo vean seguramente acumularán energía H. El manga Bakemonogatari, que adapta la serie Monogatari, ha logrado el asombroso hito de 2.4 millones de ventas. La noticia de este logro se difundió en línea y se dice que la editorial Kodansha se anunció debido a que 240 se puede pronunciar como Nisio, en honor al creador de la serie Nisio Isin. Se reveló que el siguiente volumen de la serie es Ougi Monogatari y está previsto que salga a la venta el 28 de octubre. También se compartió la ilustración de la portada. El título oficial para la actuación a anime del manga Otona no Boweya-san reveló que la serie tendrá una segunda temporada, el cual se accionará en enero de 2021. Y para celebrarlo, se publicó un video promocional. Algunos usuarios japoneses del blog Yaraon se pusieron a comparar los carteles de alistamiento al ejército japonés con los carteles de alistamiento de otros países y muchos notaron la gran diferencia que hay en los carteles de Japón con la de otros países extranjeros. Estos son los carteles de reclutamiento de otros países, mientras que estos son los carteles de autodefensa de Japón. El hirio web GU Ranking creó una encuesta para sus seguidores en el cual eligieron a los personajes femeninos de la Shonen Jam que desearían que fueran su novia. En la encuesta participaron 4,500 usuarios japoneses que no dudaron en elegir a sus favoritas. En esta ocasión, les mostraré el top 10 de esta encuesta. Puesto número 10 Puesto número 10 Nami de One Piece Puesto 3 Rukiya Kuchiki de Bleach Puesto 2 Rizu Ogata de Bokudachi Wabenkyou Ga de Kinai Y puesto 1 Sakura Haruno de Naruto ¿Espera que? El desarrollador Spice Types ha compartido algunas adorables capturas de pantalla de la nueva secuela de la experiencia de realidad virtual que representa a la diosa lobo de Spice and Wolf Holo, su esposo Laurence y ahora la nueva incorporación de su hija Myuri Las fechas de lanzamiento y las plataformas disponibles para Spice and Wolf VR 2 se desconocen actualmente El productor de películas para adultos Soft on Demand anunció que abrirá al público en general un parque de atracciones para adultos, el lugar estará ubicado en Kabuki Show y está programado para abrir sus puertas el 10 de octubre Las atracciones que tendrá el lugar son las siguientes Primer piso Información, pagos, máquinas de gacha y tiendas Segundo piso Un bar en el que podrás beber con actrices de películas para adultos también habrá aeromasajes y otros tipos de servicios Tercer piso Podrás vivir una experiencia única en compañía de famosas actrices Cuarto piso Podrás ver a las actrices de Soft en traje de baño mientras bebes y practicas con ellas En pocas palabras podríamos decir que estaríamos ante el primer parque de atracciones de este tipo que se abrirá en Japón y ofrecerá una experiencia única a sus clientes Esta no es la primera vez que Soft lanzó un proyecto similar Previamente han lanzado exitosamente dos pares donde eres atendido por famosas actrices ¡Suscríbete al canal!